Música Estamos muy contentos de esta etapa, etapa provincial, en donde encontramos, en este caso, tenemos balón mano femenino y bueno, tenemos estudiantes de toda la provincia compartiendo este día. Esta etapa nace a principio de año en las escuelas, es en una etapa que se llama intra, que es dentro de la escuela. Primero los chicos juegan dentro de la escuela, después viene una etapa que se llama núcleo, que juegan con escuelas cercanas a su institución. Luego pasan a una etapa departamental y la última que es la provincial. Este año se ha recibido con mucha alegría porque veníamos de la pandemia, en donde no lo habíamos podido ejecutar en los dos años anteriores. Y cuando dijimos que volvía a deporte escolar, nada, felices, felices en las escuelas los profes, los estudiantes. Lo que quiero destacar es el gran compromiso que tienen los profesores y las profesoras de nuestra provincia. Realmente se comprometen muchísimo con el programa, con los chicos, con los estudiantes, para que hoy puedan estar acá y para que todos hayan podido jugar en las distintas etapas. Así que bueno, destacar mucho el trabajo de ellos, de nuestros estudiantes por supuesto, que siempre tienen la mejor predisposición para esto porque les encanta, es una actividad muy linda. Y bueno, también siempre apoyar la actividad saludable, deportiva, en donde nosotros tenemos la tarjeta verde, que es del programa, la tarjeta verde habla de los valores. Ellos se ganan una tarjeta, los equipos que tienen buenos valores hacia el deporte. ¡Gracias!